Muy buenas, vamos con Aries para el día 29 de mayo. Comenzamos por la salud. Bueno, hoy un día de satisfacciones, de buenos resultados relacionados con este aspecto sanitario de tu salud. Entonces, a disfrutar, que vas por buen camino. En cuanto al dinero. En el dinero hoy, mira, los temas personales, los temas particulares, hoy tienen mucha trascendencia. Pues tienes que mirar tus cuentas, tus balances, a ver dónde se va el dinero, a ver si está bien distribuido. Ahí, ¿vale? Ojito. Con las domiciliaciones, con los recibos que tengan que llegar, este tipo de cosas, ¿vale? En cuanto al amor. En el amor hoy, un día sería ideal que analizaras tu situación, si estás donde quieres estar, si quieres algo más, si estás a gusto, si es conveniente seguir en el mismo camino, ¿vale? Un día de balance.